Pero la senadora de la República, Nancy de la Sierra, dijo que ella sí quiere que haya una encuesta en Morena para determinar quién debe ser el candidato. Dijo que en principio es correcto que quiera competir nuevamente Miguel Barbosa, pero ella dijo que también quiere que la tomen en cuenta. No, les comentaba que el PT y su dirigencia está solicitando a los partidos de coalición poder reponer el proceso desde inicio y esto implicaría una encuesta en la que por supuesto como petista me gustaría hacer medida. Pero es más bien y para mí, yo así lo percibo, una forma de legitimar la candidatura del que sea o la que sea la candidata o el candidato. Precisamente porque yo creo que Barbosa va a ser el candidato, tenemos que legitimar esa aspiración. Porque todos sabemos que Luis Miguel Barbosa es el más conocido, es muy querido entre los poblanos, pero una encuesta legítima a su llegada.